Bienvenidos a los resultados de Superastro, lunes 24 de junio del 2024. Con Superastro tienes tres oportunidades para ganar con la misma apuesta. Puedes ganar 42.000 veces lo apostado si aciertas 4 cifras y el signo, 1.000 veces lo apostado si aciertas las últimas 3 cifras y el signo, o 100 veces lo apostado si aciertas las 2 últimas cifras y el signo. Astrosol Y el número ganador es 3 7 0 7 Signo Sagitario Astroluna Y el número ganador es 0 8 1 8 Signo Scorpion Scorpion ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados. PEDUCRO ¡epic A Pack